¿Monosílabo? ¡Sí! ¿Será verdad que hay vampiros en la casa? ¡Vamos a cantar esta canción y lo averiguamos! ¡Sí! Hoy, los vampiros se levantan de su tumba Respiran un poco de aire Y vuelan Vampiros en la casa Vampiros en la casa Vampiros en la casa Vampiros en la casa Dientes afilados, mirada profunda Llegan a la casa sin ninguna duda Llegaron volando Están por doquier Cuando abren la boca te hacen estremecer Vampiros en la casa Vampiros en la casa Vampiros en la casa Vampiros en la casa Salen de su tumba cuando es de noche Vuelan, vuelan, vuelan sin ningún reproche Quieren divertirse, bailar toda la noche Pero sobre todo Pero sobre todo quieren beber un ponche Vampiros en la casa Yeah Vampiros en la casa Vampiros en la casa Vampiros en la casa Yeah Bailan, 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 bailan en la noche Aunque no se vean en ningún espejo Aunque tu no creas Aunque tu no creas Se van a divertir Contigo también Porque hoy es Halloween Vampiros en la casa Yeah Vampiros en la casa Vampiros en la casa Yeah 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 Vampiros en la casa Vampiros en la casa Vampiros en la casa Vampiros en la casa Vampiros en la casa